Chile determinó revocar la detención y dar arresto domiciliario a los tres militares bolivianos. Los tres militares bolivianos detenidos en Chile fueron beneficiados este lunes con arresto domiciliario. Luego que la Corte de Apelaciones revocara la detención preventiva que se les había impuesto tras ser detenidos en la zona de frontera en medio de denuncias de robo con intimidación y porte ilegal de armas. La decisión fue tomada por la Corte de Apelaciones de Iquique. La defensa puso como domicilio de los acusados un hotel. Recordemos que el pasado 11 de septiembre la justicia en Chile dispuso la detención preventiva en la cárcel de alto auspicio para los tres militares que fueron sorprendidos en un operativo de carabineros tras una denuncia de robo. A diferencia de esta acusación, el gobierno nacional aseguró que los militares fueron detenidos mientras ejecutaban un operativo de lucha contra el contrabando y que precisamente el denunciante sería una persona vinculada a la ilícita actividad.